Música Y esto está como, como, pa, como, pa, como para un día Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como, como, pa, como, pa, como para un día Pa' bailar lo caliente y el pali de frente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Zumba Súbelo, bájala, ponle pao, pásala, suéltala, candela Y mueve todo, cantina y sigue, sígalo, así que el patino tiene fin Estimao, brinca a casa, candela, canta a la escuela, suénte la tela Dime dos pasos, ¿qué? Suena la rumba, abuela, que hay mucha nena, mire la cena, ¿qué? Oh, eh, oh, salón y para la de cerca Oh, eh, oh, salón y para la de cerca Vamos coble, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va, el pase limbo Vamos coble, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va, el pase limbo Y esto está como, como, pa, como, pa, como para un día Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Eso está como, como, pa, como, pa, como para un día Pa' bailar lo caliente y el parley de frente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 va Anda así que me gusta Con la cintura y el ritmo se aúta Que me tiene la cueta de soltura El sufrimiento es una dulzura dura No me importa la palmera Se forma el zapo afuera Aquí cabe todo el quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, a la de pero la de cerca Oh, eh, oh, salgo hasta el amanecer Venía llegando de Aruba Gozando la temperatura Y yo te vi bailando en limbo Me mariste puesto la quina Y je-pas de botina Si todos llegaran por el ritmo Y esto está como, como, pa, como, pa, como para un día Pa' pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Y esto está como, como, pa, como, pa, como para un día Pa' bailar lo caliente Y el pali de frente Nos favorece el sol, un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Da' yankee, yo, yo, yankee, yo Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Ma, 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 zivo Da' yankee yo, yo yankee yo Ma, 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 ma Gracias por ver el video.